Bianca Belair ha sido definitivamente la mejor luchadora de la WWE en el 2022 y como consecuencia también ha sido la mejor luchadora del mundo de la lucha libre este año, ya que hay que aceptarlo, la división femenina de All Elite Wrestling y de Impact Wrestling no son nada comparadas con la división femenina de la WWE, división que ha sido dominada por Bianca Belair desde que Bianca derrotó a Becky Lynch en WrestleMania para ganar el campeonato femenino de Raw y desde ese entonces ha sido campeona y ha derrotado a retadoras como Asuka, Becky Lynch, Bayley, además de tener las mejores rivalidades de la división este año.